muy interesante interesante también lo que puede hacer el team junto con el nocturn al final del team también a ver igual debería debería saberlo vos se mantiene a ver si es que lo pueden concretar restillo agresivo de inmediato a ver le cae el miedo encima la naranja a tiempo pero no fue suficiente cae el primer asesinato se levanta norskern podrían controlarlo ahí está la sentencia de muerte en contra de edward a ver si alcanza a llevarse la morgana mucho daño encima va a terminar cayendo nada que hacer otro asesinato más para splice y que no se quiere quedar aquí ya quieren ir directo por el dive en contra de nax a ver si es que se pueden llevar a esta caixa mucho daño se reparten también el agro de la torreta y terminan llevándose chachi tiene desde ello todavía disponible intenta forzar el intercambio junto con vos pero ya sabe que está muy complicado de este incluso agresivo un poco de más tal vez por parte de chachi no puede hacer mucho más termina cayendo finalmente en el carril chachi lo está esperando hacer si atento que en el momento que salte ahí está lo está esperando el nocturno el miedo encima destello forzado por parte del cacix pero ahora que lo está esperando de humanoid nada que hacer lo cazan por todos lados andaná por del mapa le permite hacer este tipo de rotaciones aún así cuidado que podría estar en problemas es vos el con todo encima desaparece en un instante no alcanzó ni a responder el gamplán andaná sigue intentando hacer lo imposible para poder defenderse está encima de humanoid nada que hacer va a terminar cayendo se queda con la doble bonifica así que se va a demorar un poco en llegar en el carril inferior que hace el intercambio mientras tanto con paranoia debajo de la torre está con todo encima de los jugadores de unicorns of love intenta responder en contra de nos quieren por solo el cronómetro vamos a ver si que cae si termina llevándose el asesinato que una mala posición es así en ax a ver si que se puede salvar por sólo el destello un golpe más la definitiva de no más de salvar la vida por unos segundos pero viene llegando humanoid se lleva el asesinato el intercambio en su sí porque cae también cerci y ahora debajo de la torreta el llamado escena por parte de jane por parte de kobe ahí ver si que se puede llevar el destello el último segundo se salva de momento edward a ver si que puede mantenerse así no sólo en contra de la morgana en el carril superior entonces que también de acción y para defenderse como puede visitar sin estrellas defensivo le falta un golpe más se va a morir se salva a visitar en el carril superior y así llega eso sí se termina llevando el asesinato del chocat pero aún no de que dejaba libre a visitas en el carril superior igual ahí puede estar recibiendo una cantidad de castigos y no es porque se acerca con paranoia por parte de cerci a ver si es que se llevan a vos nuevamente visitas y tranquilos en la torreta o con el daño que puede hacer la torreta deja crítico al chocat se tenía llevando a cerros en intercambio finalmente uno a uno el marcador el round 2 a ver si es que aquí se pueden llevar limpio el asesinato no hay nadie que pueda llegar a defender a menos que tenga teletransportación no no hay nadie que tenga teletransportación para llegar a salvar a vos se lanza con todo debajo de la torre ahora sí y si chachi se lanza directamente debajo de la torreta ya no solamente ya no simplemente que vas a tener esa definitiva que son miel de daño verdadero ojo con humanavit intercambio constante no más un poco complicado forzada la definitiva por parte de no más intentar agruparse a ver si es que yo no se alcanza llevar un destello le faltó un poco muy buenos reflejos también por parte del asesinato el equipo de unicorns of love el castigo de la falta de visión dan de nuevo en contra de vos déjenlo tranquilo no perdón es kaisa es sinax perdón terminan llevándose el asesinato y el chocat estaba apenas cerca a 2k cuidado con cerci a ver cuidado si es que se lo podrían llevar el asesinato mucho daño encima forzado el destello de inmediato viene ahora visita a ver si es que se pueden comprometer la posición de alguien no más parece que ser el objetivo se lanza con todo se lo termina descomiendo el chocat levanta también en este caso a ananas y a ver si es que el llamado así no termina cobrando en la vida al cacix intenta escaparse la impresión de que se lo querían dejar pero podría haber sido un error bastante grave se va a salvar de momento que no se salva es edward no ahí estaba el destello y él la sentencia de muerte por parte nos quieren termina sentenciando a nadie así así volvemos a la actualidad con humanoid a ver si es que se puede llevar inaxa y bala para no y encima se lo lleva tranquilamente compromete ahora la posición también del cacix cae también son dos asesinatos de ananas así es empujan el carril cuidado asesinato a ver si es que se lo pueden llevar intenta defenderse nos quieren llegar los refuerzos termina cayendo de todas maneras y no es de cambiarlo por el asesinato de voz el llamado de escena a ver si es que se puede llevar el asesinato están problemas se podría estar muchos problemas vamos a ver si que le alcanza el daño para llevarse a alguien rápidamente recordemos que no más tiene definitiva entonces hacer un poco de tiempo también ahí está la definitiva de no más pero nada que hacer cae también edward y terminan entre tres llevarlo y humano y cerce podría matarlo muy fácilmente ojo con la paranoia ahí está se lanza con todo encima del cacix queda muy crítico debido a un golpe más se va a salvar de momento ahí estaba lo que estábamos esperando el snipe por parte de con que se escapó humanoid por ahora al menos y se lanza en ananas y podría cambiarlo a ver si está el daño por parte de este cacix deja muy crítico y humano no se da media vuelta y lo borra en un instante nada que hacer ya intercambió su vida por lo menos vamos a ver si es que no más se lo puede llevar me da la impresión de que sí se lleva el asesinato de las montañas que tienen busca responder aquí unicorso blog lo estaba esperando splice atento con el daño en contra de voz que en una mala posición alcanza a regruparse mientras tanto no más hace su trabajo se lanza hacia delante con todo ser si fuerza la definitiva de no más intenta devolverse pero no puede leches oscuro lo deja clavado al piso y termina cayendo ser si se quedan sin jungla los jugadores de splice tienen que retroceder como puedan en hacer un poco de tiempo también nos quieren con la caja pero se lanza hacia delante con desventaja numérica son tres contra cinco podría haber sido muy crítico se adelanta ahora y nax atento eso sí llegaba humanoid con la teletransportación ojo con el daño que puede hacer esta cali a ver si es que prende el acelerador mientras tanto kobe quedaba solo contra el mundo mucho daño en contra de humanoid se intercambia un poco pero al final la batalla se va la rival uy ojo con humanoid a ver si es que lo caza no hay leches oscuro nada que hacer intenta hacer tiempo con su cronómetro pero parece que vamos a ver si es que es suficiente no termina cayendo rápidamente de nuevo un jugador menos para el equipo de splice e intenta usar la paranoia cerci de manera defensiva lo sigue de todas maneras el resto del equipo de unicorns of love que quiere presionar como pueda este cali buscaba el flanco que en una mala posición empieza a recibir un poco de daño también encima de cerci forzado a la caja por parte de north quieren de todas maneras sigue avanzando unicorns of love uy el daño en contra de este tres a ver si es que le tenía cobrando la vida levanta todo visichachi se adelanta con todo ojo la caixa de manera agresiva kamikaze prácticamente deja a todos los jugadores críticos llega y humano de ahora por el flanco atento con el daño se tenía intercambiando por la caixa se van dos fuentes de daño importantes para mil de vida más o menos vamos a ver si es que inicia la batalla cerci bastante dañado north quieren también un golpe más tenía salvándose se lanza y humano ya se adelante con todo termina haciendo tiempo con su rojo de arena de soñas pero no suficiente cae ahora no logre intercambiarse edward está de línea frontal de estos momentos tiene que ir en retirada del equipo de splice uu y no no así cuidado deja crítico no nos esperen pero casi casi se tenían un asesinato nos quieren un golpe más ahí está se lo termina quedando y nax entonces van cazando a visichachi a ver si es que se lo pueden llevar en el carril superior tiene que sacrificarse el chocas simplemente intenta intercambiarse por alguien pero no le da el rango termina cayendo a la línea inferior de unicorns of love uy hechizo oscuro en contra de visichachi de nuevo el pasaje oscuro a ver si es que lo salva se logra reposicionar a este chocas es eterno cuidado y van hacia adelante north quieren se adelanta con todo definitiva de no más para hacer un poco más de tiempo ojo con cersei se adelantaba quedaba entre medio todos los jugadores del equipo de unicorns of love mientras tanto va el daño en contra de kobe en nace que a ver si es que se lo puede llevar está complicada la asistencia de muerte le salva la vida kobe alcanza a ganar el intercambio de momento el equipo de splice atenta con el daño el llamado de escena podrían llevarse uno más ahí está termina cayendo entonces la kale un tiempo más ojo con el daño en contra del varón a ver si es que puede hacer el milagro se lanza con todo lo que está robando visichachi con su definitiva se come literalmente al varón se lo termina creando el equipo de splice pero vamos a ver si es que es suficiente para poder defenderse en esta batalla en equipos para caer visichachi al menos a ver si es que humanoid al final puede retroceder y parece que sí ya se va a salvar el resto del equipo ojo en acceso adelante se lleva a cersei vamos a ver si es que se puede llevar un asesinato más la sentencia de muerte no conecta y humanoid se lanza con todo a buscar el asesinato en contra de esta kaisa a ver si es que se puede salvar el estilo defensivo por parte de inax termina cayendo y humanoid se intercambia nuevamente no hay nada exactamente cobinos quieren tienen que hacer el milagro aquí los jugadores y un corso blog le van a dar con todo el nexo si parece que ya está cantado